Música Me complace compartir con todos ustedes que recientemente firmamos el segundo contrato de estabilidad jurídica de la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele y el tercero que se suscribe en la historia de nuestro país y nada menos que con Ecosolar Esto fue gracias al apoyo de Proeza y quisiera aprovechar para agradecerle a Salvador por todo el apoyo en este proceso y decirles que esto constata con hechos el compromiso del gobierno de brindar lo que es más importante para los empresarios, para los inversionistas la seguridad jurídica, tanto a inversionistas locales como extranjeros Mi primer agradecimiento es a un país como El Salvador que nos ha dado su excelente acogida y nos despertó el interés en participar en esta realidad y que gracias a ello nos ha traído hasta aquí Un país que de forma inteligente ha sabido diversificar y renovar su política energética con la incorporación de energías renovables no convencionales como es el caso de nuestro proyecto Ecosolar 1 Esta es una gran satisfacción para Proeza porque hemos podido ayudar a esta empresa Ecosolar a concretar este sueño aquí en El Salvador y yo quiero aprovechar para felicitar a todo el gabinete de gobierno que trabajamos en equipo y por supuesto nuestro personal de Proeza que también se integró profesionalmente hasta conseguir que este proyecto fuese una realidad La verdad es que nos sentimos orgullosos porque de esta manera El Salvador va dando los pasos necesarios para la recuperación económica que tanto necesitamos Por supuesto con las instrucciones enfáticas de nuestro presidente Nayib Bukele que nos ha instruido para que trabajemos 724 en aras de que este tipo de proyectos se concreten lo más rápidamente posible aquí en El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!